... ...es la cadena humana que se formó anoche en Barcelona... ...para separar a los manifestantes violentos de la policía... ...noche mucho más tranquila, aunque otra vez con fuego... ...barricadas y cargas policiales al final. Muy buenas tardes, hablaremos de Cataluña un día más... ...y también del consumo de drogas en nuestro país... ...siguen aumentando las incautaciones, sobre todo de cannabis. Haremos un recorrido por algunos de los barrios de Castilla y León... ...donde más puntos de venta y producción de drogas... ...se han localizado en los últimos años... ...sabremos por qué los derivados del cannabis son los más vendidos. Y luego también es una droga mucho más barata... ...que cualquiera de las otras con las que compite... ...como pues a la cocaína o la heroína. Más de 7.000 personas se han presentado hoy... ...a los exámenes de Sassil en Zamora... ...optan a una plaza de operario de servicios... ...por cada puesto hay unos 35 aspirantes. El presidente de las Cortes, que también es presidente de la Fundación Villalar... ...insiste en disolverla. Asegura que no ha cumplido con el objetivo de crear un sentimiento de comunidad... ...pero también alega razones económicas. El alcalde de Villalar dice... ...que el presupuesto de la fiesta de cada 23 de abril es ajustado. Yo les reto a que me diga qué autonomía de España... ...se gasta menos en esa fiesta... ...en la fiesta de la comunidad. Bueno, Castilla y León fue durante siglos el epicentro de numerosos hechos... ...que han pasado a la historia... ...uno de ellos, el paso de Carlos V por la provincia burgalesa... ...antes de llegar a Cáceres, donde moriría. Este fin de semana en Medina de Pomar recuerdan ese último viaje del emperador. Ambiente renacentista donde estás tú, Noelia Ordoñez. Toda la ciudad de Medina de Pomar ha regresado hasta el siglo XVI. Miles de personas no se han querido perder este desfile... ...con el que se recuerda el paso de Carlos V por la villa. En 1556 vino desde el Aredo y aquí cayó enfermo... ...lo que le obligó a quedarse dos noches. Y hoy, aunque pasados por agua, cientos de personas han presenciado... ...este recibimiento. Enseguida les mostramos cómo ha sido el desfile. Esta mañana hemos tenido frío y lluvias en casi toda la comunidad... ...además, nieve ya en las zonas de montaña. En las próximas horas, las precipitaciones se mantienen... ...salvo en el oeste, donde irán a menos. La tarde será fría y no se van a superar los 12-14 grados... ...como mucho en casi ningún punto. Aumenta el consumo de drogas en España. El año pasado se pusieron 500 sanciones cada día por consumo o tenencia. Si nos fijamos en las incautaciones, el LSD es la sustancia que más ha crecido en 2018. Sin embargo, las sustancias derivadas del cannabis continúan siendo las más confiscadas. Solo en 2018, en nuestro país, se requisaron más de 400.000 kilos de hachís. Sigue existiendo esa creencia de que no es tan peligroso para la salud. Bueno, con muchísima diferencia, el mayor número de aprehensiones de droga... ...son las derivadas del cannabis, ya sea marihuana o hachís. Entre las causas de este repunte está la falsa creencia de que esta sustancia... ...no es tan nociva para la salud. Y luego también es una droga mucho más barata que cualquiera de las otras... ...con las que compite, como la cocaína o la heroína. En 2018, el número de infracciones penales por tráfico de drogas en nuestra comunidad... ...aumentó respecto a 2015 un 23%. En el primer semestre de este año, León fue la provincia donde más infracciones se cometieron, 34. Donde menos, en Soria, con 3. Traficantes históricos aquí en Valladolid que se dedicaban a drogas más duras... ...como la cocaína o la heroína, han visto que el negocio de la marihuana y del cannabis... ...es mucho más rentable porque ellos mismos pueden producir la droga con plantaciones caseras. Plantaciones que camuflan en huertos. En el caso de las caletas o almacenes de drogas, suelen esconderse. Una de las mayores incertaciones que se ha hecho en toda España... ...fue un laboratorio de heroína en la localidad de Fuenzaldaña... ...donde evidentemente Fuenzaldaña no es un punto de venta de droga... ...ni siquiera es una ciudad conflictiva de cara a la venta de droga... ...y precisamente buscaron el amparo de una zona tranquila, nada sospechosa... ...para montar allí un laboratorio de heroína. Sin embargo, la venta de estupefacientes continúa estando... ...en los barrios más marginales de las ciudades. Salamanca cuenta con varios puntos especialmente conflictivos... ...por culpa de la venta de droga, los alcaldes Garrido o Buenos Aires... ...son algunos de esos barrios. Los narcotraficantes viven aquí, en estas viviendas de Buenos Aires. Salamanca es punto de paso en la Vía de la Plata y en la A62... ...ubicación idónea para el tráfico de drogas. Este año hemos realizado numerosas aprehensiones y detenciones... ...estamos hablando de cientos de kilos de hachís. El barrio Vallisoletano de Pajarillos es otro de los puntos conflictivos... ...por culpa de la droga, tanto es así que en esta parroquia que veis a mi espalda... ...al cura han llegado a insultarlo y a agredirlo recientemente. Jaime lleva un año dando misa en esta iglesia y plantando cara a quienes trafican. Pasan insultando, faltando, se sientan aquí y en cuanto cerramos... ...pues esto ya es un punto de venta. El mes pasado se desató esta trifulca cuando, harto de los insultos, el sacerdote consiguió retener a un joven. En este barrio de la Asunción de León Capital se han producido en los últimos meses dos intervenciones policiales importantes. La primera de ellas con dos detenidos en el interior de un vehículo que portaban 14 papelinas de droga... ...y la segunda una operación simultánea en varios domicilios en la que se detuvo a 12 personas. Las operaciones que en muchos casos... ...tendrá temporadas. Tranquilo, no he visto ninguna otra cosa. Pasan desapercibidas para los vecinos. En Cataluña anoche se repitieron las protestas callejeras pero hubo muchos menos incidentes que el viernes. Ayer la imagen fue la de una cadena humana que reivindicaba la independencia... ...pero que también pedía que todas las manifestaciones fueran pacíficas. Aún así, a medida que avanzó la noche, el ambiente volvió a caldearse. Noche más tranquila en Cataluña si la comparamos con las cinco anteriores. Cadenas humanas entre policía y manifestantes. Sentadas populares y cánticos, muchos cánticos, reclamando la independencia. Esa ha sido la tónica general de la noche en la que también se han producido algunas barricadas en llamas... ...y algunos momentos de tensión. En Moncloa se ha reunido el comité de seguimiento para analizar esta situación. Como ustedes han podido ver, los disturbios van a menos. Pero nosotros seguimos avanzando en nuestro plan de anularlo. Peor suerte han tenido algunos comercios de la zona. Algunos fueron desvalijados anoche y otros, como este, con desperfectos en su mobiliario exterior. Se trata de un problema estrictamente de orden público. Quienes han querido ejercer su derecho de manifestación pacífica constitucional ya lo han hecho y lo hemos podido comprobar. Según fuentes policiales, esta noche han sido 13 los detenidos y se han registrado 14 heridos, cuatro de ellos policías. Y desde el gobierno se ha recordado que a lo largo de la semana 18 personas han entrado en prisión. Además, esta misma mañana, desde Waterloo, en Bélgica, concentración separatista en la que ha estado Puigdemont, aunque no ha querido hacer declaraciones. Desde la oposición, PP y Ciudadanos siguen criticando al gobierno socialista. Le piden medidas más contundentes contra los violentos. Rivera exige el cese de Torra y el PP da cifras de las pérdidas económicas que ha supuesto esta semana de disturbios. 600 millones de euros. En una semana, 600 millones de euros. Se ha dejado la economía catalana por culpa de los violentos y la incapacidad del gobierno de España. Algunos ahora dicen que tiene que dimitir. A ver, si tenemos un artículo de la Constitución que nos permite sacar a un señor que corta carreteras, que llama a la violencia, que va en coche oficial y que utiliza las instituciones, a qué están esperando para echar a Torra e ir juntos a defender la Constitución. El gobierno lo que le está diciendo es, yo lo que voy a asegurar es la convivencia en Cataluña. Y es lo que estamos haciendo. Y estas son imágenes de Madrid en la tarde-noche de ayer. Los manifestantes también, contra la sentencia del Prusés, intentaron hacer una barricada en la plaza de Callao. La policía trató de impedirlo y ellos arrojaron sillas y hasta mobiliario de comercios de la zona. El balance, una persona detenida y 26 heridos. 11 de ellos eran agentes de policía. Y ahora sí, hay que extremar, como digo, esas autorizaciones. Y quiero saber por qué la de ayer se autorizó. ¿Quién está detrás? Y si es cierto que la delegación del gobierno se esforzó e hizo las cosas correctamente y conocía cómo hay que hacer las cosas, quién convocaba esa manifestación, bajo qué nombre se escondía. 7.300 personas se han presentado hoy en Zamora a las oposiciones de SACIL. Examen para conseguir una de las poco más de 200 plazas de operario de servicios sanitarios. Tanta gente ha obligado a buscar varias sedes para hacer la prueba. Salomé Mateos, ¿cómo se han organizado allí? Buenas tardes. Los exámenes se han realizado en tres sedes en el Campus Viriato, en las aulas de la Escuela de Enfermería y de la Politécnica, aquí en el recinto ferial IFESA lleno total. Más de la mitad de los 7.300 opositores han realizado aquí la prueba. Aspiran a 208 plazas que hay en juego. La primera prueba que ha habido que superar, la del tráfico. Ya dentro, cada uno ha buscado su sitio en las mesas, perfectamente alineadas para los miles de aspirantes, con el carné de identidad preparado. Les ha tocado madrugar para llegar desde todos los puntos de Castilla y León. Me voy a doler del clínico. Vengo desde León, desde Valdepiélago, el ayuntamiento de Valdepiélago. Pues de León también. Aunque la competencia es mucha. Lo tengo peor que otra gente. Pero hay que ser positivos. Hay que venir a por todas ya. Ya las canas nos delatan, hay que tirarse al río. A probar, pero como sea, aunque sea con un 5-10, 5-6, a ver si conseguimos entrar ahí. Antes de llegar hasta aquí ha habido que estudiar mucho. Nada más que vine de vacaciones, venga, noche, sin ver películas ni nada, nada más al libro este. Desde que salieron, desde que nos enteramos de la fecha. Otros vienen más a ver cómo va esto. A verlo, a ver cómo es, porque es la primera vez que me presento. Y ahora esperar a que se publiquen los resultados para comprobar quiénes de los 7.300 aspirantes se han convertido en funcionarios de la Junta de Castilla y León. Solo hay plaza para 208. En los seis primeros meses del año, los hospitales públicos de Castilla y León han realizado casi 700.000 consultas. Sin embargo, mucha gente no continúa después con el seguimiento médico. Cerca de 49.000 pacientes plantan al especialista en su primera consulta y originan un gasto de 10 millones de euros al pedir cita y no acudir después. Gran parte de la precampaña electoral en Castilla y León se está centrando en temas sanitarios. Hoy, nueva visita de la ministra de Sanidad, esta vez a la localidad de Saldaña, en Palencia. Allí, María Luisa Carcedo ha hablado del déficit de atención que dice que sufren muchos puntos de nuestra comunidad. Álvaro Lantada. Eso es, en su visita a este municipio, a la Feria de la Lubia, la perla de esta comarca de la provincia de Palencia, la titular de Sanidad, María Luisa Carcedo, y el secretario general de los socialistas en Castilla y León han hecho referencia a dos situaciones que aquí preocupan de forma especial. Apuestan por el impulso del sector agroalimentario con más inversiones, por ejemplo, en la modernización de regadíos y, sobre todo, con políticas activas que frenen la despoblación. Hablan de reforzar los servicios públicos, como la sanidad. Luis Dudanca insiste en que el Partido Popular ha encontrado en Ciudadanos un aliado perfecto para seguir recortando en esta comunidad autónoma. Desde el Ministerio se buscan, además, fórmulas para paliar la falta de especialistas en muchos municipios del ámbito rural. Queremos más fondos, queremos que haya al menos un 25% del presupuesto total sanitario para la atención primaria, queremos que se blinden las urgencias médicas rurales, queremos que haya más profesionales en la sanidad pública, que se les dé incentivos y, sobre todo, que no se les quite los derechos. Hemos incrementado el número de unidades de formación, es decir, de plazas para formar especialistas, en un 15%. Y hemos incrementado, sobre todo, sobre todo, la medicina familiar y comunitaria y la pediatría. Los vecinos del barrio de Delicias, en Valladolid, salieron ayer a la calle para votar si debe reabrirse su centro de especialidades. La respuesta fue contundente. Más de 8.000 votos y prácticamente todos fueron un sí. Llevan meses con manifestaciones para conseguirlo y aseguran que no van a cejar en el empeño. Era un centro médico donde se hacían pruebas para no tener que ir al hospital de la ciudad. He votado por la reapertura porque es absolutamente necesaria, no solo para el barrio de Delicias, que es el que se ha levantado en esta lucha, sino para Pilarica, Pajarillos, Vadillos, Batallas... Creo que es de justicia un centro que está rehabilitado, que está nuevo y que está en buenísimas condiciones, esté cerrado. Esperamos la llamada, como dicen, para ya concretar cuándo y qué día, para celebrarlo. Van a reabrir el centro de especialidades. Zamora vuelve a batir su propio récord con la marcha que se celebra cada año con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama, que fue este sábado. Más de 10.000 inscritos para participar en una carrera popular que a primera hora de la mañana comenzaba con lluvia. Una marea tradicionalmente rosa que ha quedado oculta bajo paraguas y abrigos, pero que ha vuelto a ser multitudinaria. Lo importante es la causa en esta carrera, que siempre se apunta tantísima gente. Darlo a conocer más y que la gente se conciencie para que se investigue más también. Y apoyar a todas las valientes, que esto no es nada, comparado con lo que ellas demuestran cada día. Y en Salamanca el mal tiempo tampoco ha impedido que más de 19.500 personas hayan participado en una nueva edición de la marcha contra el cáncer. Todo lo recaudado irá destinado a financiar proyectos de investigación. Valladolid ha sido este fin de semana una de las ciudades elegidas por la NASA para su hackatón. Un concurso de proyectos a nivel internacional que tiene un ambicioso premio. Los ganadores podrán desarrollar su idea y trabajar en la NASA. ¿Sueñan con trabajar para la NASA? Estos jóvenes sí. La NASA celebra un hackatón, un concurso de proyectos a nivel internacional y una de las más de 200 ciudades elegidas es Valladolid. Es una competición entre equipos que proporcionan ideas y soluciones a los retos que la NASA propone. Los desafíos son muy variados. El único requisito que esté relacionado con la actividad espacial. Nuestro proyecto trata sobre todo de utilizar los datos de la NASA que tiene sobre la basura espacial de todos los objetos que han podido detectar que estaban orbitando la Tierra y hacer un pequeño juego para divulgar todo este mensaje. Estamos desarrollando un vídeo, casi como un spot comercial, de unos 4 o 5 minutos. Videojuegos, campañas de marketing, bases de datos o aplicaciones para la prevención de incendios. Cualquier proyecto vale, siempre que se trabaje en equipo. Poder aportar ideas entre todos, llevarlas a cabo y juntarlas y conseguir un proyecto curioso. Desde Valladolid se han presentado 12 grupos, en total 53 personas, algunos muy jóvenes, el más pequeño con 14 años. Todos ellos compiten para pasar a la fase internacional, para luchar por los seis galardones que otorga la NASA. El premio es asistir al Centro Kennedy de la NASA en Florida y a partir de aquí poder participar con su proyecto de la mano de la NASA y ejecutarlo en la realidad. Solo los elegidos verán hecho realidad su proyecto y también vivir la experiencia de poder trabajar para la NASA. Esta semana el presidente de las Cortes hablaba explícitamente de eliminar la Fundación Villalar. Decía Luis Fuentes que ha fracasado en su intención de crear sentimiento de comunidad en Castilla y León. Hemos hablado con el alcalde de Villalar de los Comuneros, la localidad donde se concentran los principales actos cada 23 de abril. Él es también uno de los vicepresidentes de la Fundación. Es uno de los cometidos de la Fundación. Financiar la fiesta que se celebra cada 23 de abril en Villalar de los Comuneros. El día 23 de abril yo voy a tener en Villalar entre 10 y 30.000 personas. Y alguien me tiene que echar una mano. Pero el actual presidente de la Fundación, a la cabeza de las Cortes, quiere eliminarla. Algo que tendría que aprobar todo el patronato y que, aún así, no pondría en peligro la propia fiesta. Si a alguno se le ha pasado por la cabeza disolver la Fundación Villalar para que no haya fiesta de Villalar, que no cuente en absoluto con nosotros. En todo caso, la celebración de Villalar se financiaría desde la Junta. Algo que aplaude Podemos, aunque piden un paso más. Pedimos que también se elimine la Fundación Siglo y que el 100% del presupuesto y de las competencias en materia de cultura la gestione la consejería. El consenso político que hubo en su creación ahora se tambalea. Algunos parlamentarios se tienen que meter de bajo la mesa si dicen que no a la Fundación. Recuerda, además, que los miembros del patronato no cobran por estar en la mesa y que Villalar se lleva apenas 250.000 euros para celebrar la fiesta, un 25% del presupuesto total. Yo le reto a que me diga qué autonomía de España se gasta menos en esa fiesta, en la fiesta de la comunidad. Algo asegura de lo que debería presumir toda la ciudadanía de Castilla y León. La disolución de esa Fundación Villalar tendría que contar con el apoyo de su patronato formado por amplios sectores de la sociedad. Desde el presidente de las Cortes, pasando por los grupos parlamentarios, sindicatos, empresarios, universidad, federación de municipios, provincias, CES y cámaras de comercio. El acuerdo para disolverla debería tener la mayoría de dos tercios. Una fundación que, además de financiar la fiesta de Villalar, otorga becas artísticas y ha convertido en numerosas ocasiones el hall de las Cortes en una sala de exposiciones. La presidenta de la Comunidad de Madrid está hoy en Sotillo de la Adrada, en Ávila, donde tiene, ha dicho, fuertes raíces familiares. Desde allí, la veíamos antes, ha condenado los altercados en Madrid y también ha anunciado que se van a fortalecer los convenios entre comunidades vecinas, como la suya y la nuestra. Soraya García. Buenas tardes. En su visita a Sotillo de la Adrada, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho hincapié en su compromiso de seguir impulsando convenios de colaboración entre ambas comunidades autónomas limítrofes. En este sentido, se ha referido a cuestiones como el convenio del abono-transporte, así como a seguir trabajando en nuevas propuestas en materia de sanidad, educación y en asuntos concretos como los incendios, la seguridad o las emergencias. En materia de incendios forestales y en seguridad y emergencias, vamos a hacer nuevas propuestas para colaborar con los vecinos de Castilla y León, que están en el medio, entre una administración y otra, y ellos no entienden, al final, de quién depende el qué, ni tienen por qué. Somos ciudadanos de un mismo país y lo que queremos hacer los gobiernos autonómicos es estrechar lazos para que los ciudadanos reciban los mismos servicios, independientemente de la región donde estén. Estamos en plena temporada micológica. En Soria, después de tres campañas nefastas, parece ser que los amantes de las setas pueden vivir un buen otoño. Fernando Horte, tú estás en uno de los puntos de compraventa que encontramos en Soria y allí te dicen que de momento la temporada empieza de forma irregular. Así es, ayer, por ejemplo, apenas pudieron comprar 10 kilos de boletus y en lo que va de campaña, el día que más, han comprado 600. Nada que ver con las cifras que se manejaban hace unos años, cuando por lugares como este llegaban a pasar incluso dos toneladas de setas al día. Y eso que empresas como esta de Navaleno pagan estos días 6 euros el kilo del boletus de primera categoría. La problemática está en que no pueden comprar setas a recolectores con licencia recreativa, que son el 89% de los permisos que se expiden en cotos como el de Montes de Soria. Debido al calor, en municipios como el Abulense de Costanzana están en plena recolección de la patata y aseguran que la campaña es buena. Él obtendrá unas 60 toneladas en sus 5 hectáreas. Sale muy buena producción, pero como siempre, cuando hay buena producción los precios bajan bastante. Apuntan al problema de los precios que han bajado y rondan los 14 céntimos. Señalan al rival. Empiezan a traer patata francesa y la de aquí, pues apenas la quieren y eso. Vamos, nos bajan los precios para poder venderlas, si no, se nos queda en el campo. Que nos metan patatas de fuera cuando yo creo que en España no producimos las que se consumen en España y que nos metan patatas de fuera y ahora en plena campaña. Nos indica que el ciclo de la patata dura unos seis meses y ahora están en el arranque. La sube por unas cintas y la limpian y luego van cuatro personas en la mesa de inspección y seleccionando las malas y quitando la mierda que sube, ¿sabes? Siempre sube algo de parra, de vallico. Estiman que a primeros de noviembre terminará esta campaña, la de la patata. ¿Hasta qué punto es saludable comer un plato de judiones, una ración de cochinillo y un postre? Es una propuesta con típicos productos segovianos. Tiene legumbres, tiene carne, pero la cantidad de grasa lo convierte en un menú que no se puede repetir ni mucho menos a diario. Segovia ya cuenta con su borrador de estrategia de alimentación y las primeras conclusiones son claras. Tenemos una dieta poco equilibrada. Salimos a la calle y preguntamos si es saludable o no lo que comemos. En este caso, un menú típico de Segovia, compuesto por judiones, cochinillo y ponche segoviano. Repartiría, quitaría, por ejemplo, el cochinillo y pondría los judiones solo. Es mucho, pero es muy rico y muy variado. Para comerlo todos los días, no. Un menú que cuenta con productos locales, además de carne y legumbre, pero que la grasa le hace no ser apto para comer todos los días. La legumbre me parece que es muy importante, eso sí, cómo se cocina en estos casos es lo que le proporciona esa otra parte más de grasa, precisamente. En la actualidad comemos, por lo general, mal. Así lo demuestra el primer borrador de estrategia alimentaria de Segovia. Estamos comiendo muchos productos ultraprocesados, muchas bebidas azucaradas. Una dieta poco equilibrada en la que además entran en juego algunos factores económicos, como la renta de cada persona. Creemos que tenemos que ir hasta a sistemas más igualitarios, más justos. No puede ser que la renta sea un inconveniente para comer más sano. Cada vez comemos más carne y menos frutas y legumbres, lo que también afecta al medio ambiente. Enviamos un tercio de todos los gases del efecto invernadero, solo en producir y procesar todo lo que comemos. Él es Tai, un akita americano de 11 meses y es el perro más guapo de Soria. Se ha impuesto en la final de este primer concurso celebrado en Golmayo, en el que participaban hasta un centenar de ejemplares de todas las razas con y sin pedigrí. El jurado no solo ha tenido en cuenta la apariencia, sino también su gracia al pasear o el vínculo que tiene con su dueño. Son muy dóciles siempre, aparte que son bonitos, porque no hay que dudar que es un perro precioso, el pelo, la envergadura. Pero luego, aunque no ha puesto bien la primera vez, cuando han estado todos en la final, él estaba tranquilo, no se ha movido. Y yo creo que ha valorado el cariño que tienen estos perros, que es lo fundamental. La gala más corta de los últimos años de Seminci comenzó entre tambores. En el escenario, Pablo Carbonell y Eva Marciel disfrazaron con música y comicidad la presentación de la programación. Y en tiempos de Netflix, donde las opciones son infinitas... Y venga a ver tráiler, y venga a ver tráiler, y después a la cama cabreado porque no hemos visto nada. ...celebraron que todos juntos iban a ver allí la misma película. La madrina Belén Cuesta dedicó a los jóvenes... ...a los miles de jóvenes que tienen tomadas las calles para aclamar por medidas que contengan esta catástrofe natural... ...la edición número 64 del festival. Acompañado de una guitarra, Pablo Carbonell se acordó de los que ya no están. Y también hubo abrazos para los que comienzan, como Miki Molina, que presentaba su primera película como director. Ahora sí, para terminar, el equipo de Intemperie se subió a las tablas. Un regalo de historia de verdad, y es maravilloso haber hecho esta peli. Y junto con el resto de asistentes, disfrutaron del estreno del largometraje. ¡Y pico, y pico, buena noche! Bueno, pues una de las cintas que se proyectan hoy en Seminzi es ese estreno de Miki Molina como director. Lleva en el cine desde los 15 años, y en esta, en su primera película, aborda el Alzheimer como una enfermedad cruda, pero con visos de esperanza. El tiempo es precioso, hijo, no lo pierdas nunca. Me leí la manta a la cabeza, y yo a mi mujer recuerdo que me levanté y le dije, bueno, mañana empiezo a rodar. Y a lo primero fue, toma, me dijo, vale, sí, muy bien, creo que es el café. ¿Miguel? Y al día siguiente se puso manos a la obra con esta primera película como director. Un día salía por el pan, y llegué a casa y estaba mirando mi tío Atilano, el número, que es el número 8, y lo miraba, y lo miraba, y lo miraba, y le dije, ¿qué pasa, tío? ¿Estás bien? Y me dice, sí, pero usted... Y ella me dijo, ¿usted sabe si yo vivo aquí? ¿Tú quién eres? Soy Sandra, Miguel. Un tiempo precioso habla de esa enfermedad tan cotidiana, el Alzheimer que embiste a un actor. La canción está ya cantada. Y encuadrando la historia está la familia. No le llames mi padre porque no es mi padre. Al final vivimos a veces en un rencor que no nos lleva a nada, y lo único que haces es destruirnos, y realmente la palabra perdón es muy sencilla de decir. A Miki Molina le ha llegado el momento, dice, de contar. Yo estoy francamente aburrido con el cine. Una gran parte del cine que se hace hoy en día. Creo que hay dos maneras de contar historias, las reales y las ensoñaciones. Están muy bien las ensoñaciones, a mí me encanta Spiderman, pero luego hay que tener los pies en el suelo. Tío, mire. Habla de sí mismo, del amor y de ese haz de esperanza ante el fin. ¡Vamos! Se lo contábamos en titulares en Medina de Pomar, en Burgos. El ambiente se viste de época este fin de semana. Viaje al siglo XVI para recordar el paso de Carlos V por allí. Hay muchísimas actividades a lo largo de todo el día y también un mercado que ha quedado algo deslucido. Noelia Ordóñez, buenas tardes. Buenas tardes. La lluvia constante durante todo el fin de semana ha obligado a muchos de los mercaderes a desmontar sus puestos. Iban a ser medio centenar, pero finalmente se ha visto reducido a la mitad. Eso sí, lo que la lluvia no ha conseguido suspender ha sido el desfile con música renacentista. Cientos de medineses han recibido al emperador Carlos V recordando su paso por esta villa en 1556. Dicen que se sienten orgullosos de su pasado y por eso llevan 20 años realizando esta recreación. Y este año además, como novedad, han aumentado las actividades organizadas para los más pequeños. Gracias, Noelia. La desaparición de los dinosaurios fue la quinta extinción que sufrió el planeta Tierra. 65 millones de años después, la humanidad podría estar cerca de una sexta catástrofe masiva. Así lo ve el artista José Luis Viñas, que estos días expone El León. Les dejamos con esa muestra sobre las especies amenazadas. Volvemos a las ocho y media. Feliz tarde. Es el alarmante declive de la biodiversidad causado por la actividad humana. Sexta extinción es un atlas global de especies extinguidas y otras en peligro como el urogallo o el alcarabán. La mayoría de las extinciones son de criaturas minúsculas y muy poco espectaculares. Y eso es algo que cuando uno investiga se da cuenta. Un trabajo de campo de artistas y vecinos de Cerezales del Condado, donde está la sede de la Fundación, que han analizado diferentes taxones biológicos. No conocemos siquiera la cantidad de especies que tiene la biosfera y la mayoría de ellos desaparecen sin ser catalogados o sabiendo muy poco de ellos. Porque la próxima extinción podría ser más masiva que la que hizo desaparecer a los dinosaurios. Estamos volviendo humano o para uso económico espacios que antes no lo tenían. Estamos en tal vez el inicio de una sexta extinción masiva similar a la que extingue a los dinosaurios. Con nuestra forma de vida los fósiles del futuro no serán otros que objetos inanimados como los propios teléfonos móviles. Así que esta exposición abierta al público hasta el 13 de noviembre nos propone concienciarnos antes de desaparecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!